Actualmente se ha escuchado nearshoring por todos lados, entonces pues es un tema que muy seguido nos preguntan por aquí en el norte, yo estoy ubicada acá en el norte de México y nos preguntan constantemente qué es lo que va a pasar con este boom del nearshoring en México. Y bueno, como bien mencionaban, yo represento a empresas, organizaciones como universidades, gobierno y empresas de tecnologías de información representadas en una asociación civil llamada Cluster y pues el nombre es CISOF Monterrey, a lo mejor a algunos de ustedes les suena por ahí. Somos el Cluster de Tecnologías de Información del Estado de Nuevo León y no sé si le puedan dar a la siguiente, por favor. Y bueno, yo quisiera empezar toda esta plática con ustedes con esta frase que Bill Gates mencionó hace tiempo y nos dice, La clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Entonces, si tú quieres tener éxito en la actividad que estás realizando, en el negocio que estás realizando, ve hacia dónde va esta marea, hacia dónde viene toda esta ola de tendencias y hay que llegar ahí primero. Y bueno, pues ahorita con esta frase inicio la plática, ahorita se está detectando pues que el new shoring viene con todo, viene muy fuerte y México está pues en el ojo de todo el mundo ahorita por este tema del new shoring y las oportunidades que se están generando para todo el país. En la siguiente, en el siguiente slide quisiera poner sobre la mesa, bueno, pues qué, qué significa este new shoring. Nosotros en el área de Tecnologías de Información, pues ya lo traíamos muy calientito desde hace ya varios años. Sin embargo, pues ahorita, ¿qué se detecta en esta palabra del new shoring? Pues es la propuesta para transferir, la transferencia de todas estas cadenas productivas entre países cercanos. ¿Qué generan estos países cercanos? Pues alianzas, generan puentes, generan negocio en general. Y actualmente, pues el país, pues con una economía tan pujante como lo es Estados Unidos, pues nos ponen el ojo de todo el mundo por esta cercanía y esta afinidad en el tema de los negocios en el mundo entero. Entonces, actualmente, la conversación en temas de new shoring, pues está entre México y Estados Unidos. ¿Qué beneficios pudiera generar para nuestro país este new shoring? Pues es mayor atracción de inversión dentro de México, ya que dicen, pues México es un país que está a unos cuantos kilómetros de la frontera. Nosotros actualmente en Nuevo León, pues estamos a menos de dos horas con la frontera que tenemos en Estados Unidos. O si te quieres ir a Nuevo Laredo, estamos muy cerca. Entonces, genera mucha atracción porque todo mundo quiere venderla a Estados Unidos. Entonces, dicen, en vez de estar o instalar mi planta en Estados Unidos, la instalo en México, donde los costos son menores, donde tienen una afinidad para hacer negocios muy, muy grande y también los costos, pues son más bajos, ¿no? Con este new shoring, ¿cuáles son los sectores más propicios o donde se están enfocando actualmente este tema del new shoring? Bueno, pues son esos sectores en donde tecnológicamente están más avanzados. Y ustedes saben que el tema de los semiconductores, pues fue todo una, pues ahora sí que hubo una gran oportunidad y una gran amenaza en el tema de la pandemia. Entonces, ahí hay una gran oportunidad en estos, pues en estas áreas, estos sectores. Y además, otro que se está abriendo muy fuerte, pues es la producción de los autos eléctricos. Y ustedes, digo, desde hace tiempo ustedes saben que se está viniendo inversión muy fuerte para fabricar autos eléctricos dentro de México. Las mismas armadoras que ya estaban localizadas aquí están fabricando autos eléctricos. La calidad de la mano de obra en México es muy, muy alta en varios estados de la República. Y pues actualmente se anuncia la llegada de Tesla, que ha sido a partir de, pues este anuncio, ha sido todo un boom para la industria de autos eléctricos también en nuestro país. El potencial de generación de empleo tiene un fuerte componente de profesionistas con habilidades enfocadas en la ciencia. O sea, todos estos sectores requieren de gente con esas habilidades, esas capacidades y ese enfoque en la ciencia, en la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que están enfocadas, pues en estas carreras que hablábamos como, las conocemos como STEM. Entonces, pues va a haber una gran oportunidad ahí para estas carreras. ¿Le podemos dar a la siguiente, por favor? Bueno, implica todo este tema del nearshoring, pues obviamente va a implicar inversiones en la parte de la industria y en los procesos tecnológicos. Y necesitamos, pues, mano de obra con esas habilidades. Y aquí yo les pongo el ejemplo en Nuevo León, pues desde que se anunció la llegada de Tesla, la inversión de Tesla aquí, pues se ha enfocado mucho en temas, bueno, de la infraestructura, en dónde va a estar la mega planta, qué infraestructura va a tener tanto dentro como alrededor de, qué habilidades va a requerir la gente. De hecho, pues ya se está posteando por varios lados cuáles son las vacantes que va a, que tiene ya esta giga planta dentro de nuestro país. Y todos esos enfoques también que va a tener, pues, esta, el establecimiento de esta planta tanto en la parte de infraestructura tecnológica como en la parte de la mano de obra que va a dar servicio a esta infraestructura que va a tener. Aquí les pongo algunos ejemplos de que, pues, que tiene nuestro país como oportunidades. Se van a requerir mucha gente enfocada a estas carreras STEM. Y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, algunos estados de México, sobre todo del norte, cuentan entre el 40 y el 45 por ciento del total de los universitarios en carreras STEM. Sin embargo, otros países que están al sur, pues, tenemos este porcentaje que únicamente, pues, tenemos entre el 26 y 30 por ciento de estudiantes en estas carreras. Cada vez más la necesidad, nuevamente les digo, de esta gente que está preparada, pues, es más grande. Entonces, aquí hay una, un foco rojo en donde tenemos que poner mucha atención con las universidades, con las escuelas técnicas, con la gente que se dedica al tema del talento humano, de capacitar a todo este personal que pongamos atención para subir este porcentaje. Cada vez hay más necesidad de profesionistas y estar ahí leyendo también algunas estadísticas, pues, que se está requiriendo incluso gente fuera de México y fuera de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos una gran oportunidad como país de enfocarnos en esta, en este boom de necesidad de carreras STEM. Y hablando del tema de las mujeres, pues, también actualmente se requiere de contar con un mayor número de mujeres en esta área y en esta gran oportunidad. ¿Podemos cambiarle, por favor? A la siguiente. Bueno, actualmente en este tema, el nearshoring, también hay una gran necesidad para incrementar el número de mujeres en estas áreas. ¿Por qué? Porque necesitamos detonar esa innovación tecnológica que requieren estas nuevas inversiones que están llegando a nuestro país. Y como les decía, las propias plantas que tenemos aquí, o las propias empresas, organizaciones que ya están localizadas en México, van a requerir una mayor innovación tecnológica. Por ahí también escuchaba, pues, algunas ideas o tendencias o rumores que están hablando sobre, bueno, a la hora de que llegan estas plantas y llegan con esa infraestructura tecnológica, ¿qué va a pasar con la mano de obra que existe? Van a utilizar, obviamente, algunas de estas plantas, van a utilizar robots, automatización, pues, muy especializada en algunas líneas de producción, van a utilizar inteligencia artificial también, obviamente, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con la mano de obra? ¿Van a requerir, van a quitar a gente? ¿Qué perfiles van a requerir? Entonces, pues, la respuesta que dicen los expertos es que las empresas que ya están utilizando tecnología, obviamente, en algunas áreas, pues, esa tecnología va a ocupar los espacios de alguna mano de obra, pero esa mano de obra puede estar siempre y cuando esté capacitada y avalada con esas necesidades que requiere esa organización va a poder estar haciendo otras cosas y, obviamente, este recurso humano va a poder seguir siendo aplicable a las organizaciones actuales. Entonces, toda la clave va a estar en este tema de la capacitación constante que tenga el recurso humano en estas nuevas tecnologías que van a llegar. Entonces, pues, hablando de las mujeres, necesitamos más, un mayor número de mujeres con estas habilidades para atender todas las actividades que van a traer estas organizaciones en México. Bueno, como les mencionaba anteriormente, las universidades, las escuelas técnicas, las organizaciones que se dedican al tema del recurso humano van a ocupar o están ocupando ya un papel sumamente importante en este tema del newshoring y lo que deberían o podrían estar haciendo las organizaciones actuales son alianzas con estas universidades y escuelas técnicas, como les decía, con el fin de alinear cuáles son las necesidades que tienen las empresas con los profesionistas, pues, tanto del momento como del futuro, ¿verdad? Además, hay que enfocar los esfuerzos también de género hacia las niñas y las jóvenes y en general, bueno, todos los jóvenes, pero enfocados a las mujeres para poder, pues, tener mayores resultados aquí. Estaba escuchando hace algunos días cómo nos dieron un ejemplo de una universidad, perdón, en Texas, en Austin específicamente, que nos platicaba, nos daba el ejemplo de cómo cuando llega, ustedes saben que, pues, que también Tesla cambia su oficina principal de California, la cambia a Texas, a Austin específicamente, y, bueno, al mudarse hacia Texas, pues, tuvieron que cambiar muchas cosas también. Y nos platicaba un ejemplo de una universidad local, cómo al llegar esta gente a Texas, cómo adaptaron sus propios programas de capacitación hacia las necesidades de la empresa, específicamente para que tuvieran estos egresados de la universidad, ese vínculo directo cuando egresaran de las universidades o incluso dentro todavía de las mismas universidades, ya empezaran a tener esa conexión de trabajo con esta gran empresa que finalmente, pues, dio o está dando un número muy importante de empleos. El papel de las universidades es fundamental y, les digo, las organizaciones también que se dedican al tema del recurso humano. Y, pues, aquí también yo los invito a enfocarse en el tema precisamente del género, a invitar a más mujeres a que se integren en estos programas que seguramente van a estar adaptándose también a esta innovación tecnológica que están generando estas empresas que están llegando o que se están transformando a este tema del news shoring. Adelante, por favor. Y, bueno, la idea con todo esto que les quiero decir, pues, es aumentar el total de las mujeres dentro de esta área, de las profesionistas, con estas habilidades tecnológicas, de ingeniería, de ciencia, para que puedan las, estas chicas, estas profesionistas, pues, trabajar tanto a nivel local como a nivel nacional o global. Actualmente, el tema de, pues, nosotros ahorita estamos en una plataforma, muchas de ustedes, pues, están escuchando dentro de México, en Estados Unidos o en cualquier otro país. Y estamos conectadas y estamos trabajando, ¿verdad? Estamos compartiendo estas experiencias. Entonces, también este tema del news shoring abre las posibilidades a que tú puedas estar trabajando en cualquier país para el área, alguna empresa que requiera capacitación o requiera estas capacidades en las carreras STEM. Entonces, esto facilita también el hecho de que tú, pues, puedas tomar estas carreras, ¿verdad? Entonces, la idea que se trae, he escuchado en algunos estados como Estado per se o como país que traemos como México, pues, es ser más competitivos cada vez y aprovechar actualmente, pues, todo este boom, como les decía al principio, del news shoring para traer más inversión para que finalmente haya más empleo en nuestro país de manera más equitativa también y tener una sociedad, pues, más estable, ¿verdad? Adelante, por favor. Y esto de las carreras STEM para mujeres, pues, nos ayudaría a que nuestro país, pues, fuera creciendo cada vez más. Esto habla de que nuestra propia economía mexicana, pues, requiere de más mujeres en estas carreras, de que necesitamos nosotros como organizaciones y como universidades, como empresas, como gobierno, el tener más mujeres dentro de la economía y, pues, nosotros como área de tecnología, invitarlas a que participen en nuestras organizaciones. Y, bueno, antes de terminar este primer bloque, el news shoring como mensaje, pues, es una oportunidad perfecta para que nosotras como mujeres y nosotros como sector de tecnologías de información podamos avanzar y podamos tener un país, pues, más especializado en las áreas de STEM. Si nosotros logramos, cada quien desde su trinchera, dar este pasito y poner esta semillita para que cada vez haya más mujeres en esta área, pues, definitivamente, México sería pionero en muchos aspectos para lograr estos avances tecnológicos que tanto requiere nuestro país y nuestra sociedad. Y, bueno, esto que estamos haciendo también, que les decía, las diferencias entre el norte y el sur para las carreras STEM, yo creo que ayudaría mucho la tecnología para que podamos ser también más equitativos en este sentido. Entonces, bueno, pues, yo los invito a que veamos cómo podemos cada quien apoyar, invitar a que otra persona, a otra mujer también estudie o se meta. Ustedes saben que ahorita, pues, podemos utilizar el reskilling, capacitarnos en temas digitales, no importa la carrera que tengas. Entonces, invitar a más mujeres a que se unan, pues, a este gran sector de las tecnologías de información. Adelante, por favor. Y, bueno, sé que tengo por ahí algunos minutos donde me gustaría, pues, platicarles. En el tema de tecnologías de información, bueno, pues, este término, pues, ya se tiene desde hace varios años, pues, pues, en la punta de lanza del mundo. Nosotros somos o llegamos a ser el tercer lugar en exportaciones de tecnologías, de servicios de tecnologías de información, solamente a nivel global, solamente abajo de la India como primer lugar y Filipinas como segundo. Entonces, pues, México tiene un gran potencial en este sentido, ya que cuenta, obviamente, con una alta calidad en el recurso humano. Tenemos el tema del inglés también. Y esa afinidad, finalmente, de negocio que se tiene con, pues, el país que consume el mayor número de tecnología a nivel mundial. Y, bueno, por aquí les dejo algunos datos. No me quiero clavar mucho en estos temas, pero aquí les dejo algunos datos de cómo ha estado creciendo, pues, el comercio electrónico en México. Hace algunos días también fue el día del internet en nuestro país y se sacaron algunas cifras de cada vez, que cada vez más, pues, hay más usuarios de internet en México. Y eso hace, obviamente, pues, que tengamos más acceso a las tecnologías de información y que tengamos la posibilidad también de poder meternos en todo este mundo digital y también poder estar ya inmersos en alguna organización que esté dentro de este sector que va en crecimiento, ¿verdad? Adelante, por favor. Bueno, y les quiero comentar así brevemente un poco sobre lo que estamos haciendo nosotros en el estado de Nuevo León. Bueno, aquí son algunos números en cuanto a empresas de tecnologías de información, en cuanto a cursos de entrenamiento también en Latinoamérica, el número de empleos, contamos también con más de 100 programas relacionados con el sector DTI. Aquí un poquito hablando sobre las ventas, sobre el promedio de facturación por empleado. Y, bueno, nuevamente con este tema del New Shore, estamos muy cercanos a la frontera con Estados Unidos. Nosotros, pues, por cercanía, el estado de Texas es, pues, nuestro vecino. Entonces, estamos muy relacionados con empresas también de tecnologías de información, tanto en Austin. Ustedes saben que por aquí le llaman también el triángulo de los negocios entre Texas y Nuevo León. Está la ciudad de Austin, está Houston, está San Antonio. Y, bueno, se habla de un corredor de hermano. Hace poco le estaba escuchando que están utilizando diferentes términos, utilizando ya la ciudad de Monterrey como, pues, el mismo corredor en temas de tecnología. Entonces, eso hace, pues, que también este, nuevamente, este tema del New Shoring, o sea, cada vez más atractivo para los inversionistas. Y para las empresas mexicanas que también quieren hacer, pues, ese negocio con Estados Unidos, escuché que también se están detonando, pues, todo el tema de los emprendedores, de los fondos de inversión para que también empresas mexicanas puedan abrir oficina o puedan abrir alianzas en Austin, en Houston, en San Antonio. Y también empresas mexicanas, pues, vengan a invertir aquí a nuestro país. Adelante, por favor. Estas son algunas pláticas que nosotros también damos en el clúster. Quería comentarles lo que estamos haciendo nosotros por impulsar este tema de las tecnologías de información, no nada más con los niños, no nada más con los jóvenes, sino en toda la sociedad, porque, pues, cada vez este tema tiene que ser más democrático para todos. Y aquí, bueno, pues, yo les puse algunos ejemplos, como en temas de metaverso, temas incluso de la NOM 035, con todo este tema de la salud mental, cómo le estamos aplicando las tecnologías de información a la gente que sigue trabajando desde casa, pero está en la parte tecnológica. También tenemos temas del chat GPT, obviamente todo lo relacionado con lo que está generando la inteligencia artificial en temas de regulaciones, todas estas reformas laborales nuevamente con el home office, agilidad en la innovación, etcétera, etcétera. O sea, estamos, ahora sí que democratizando todo este conocimiento sobre este gran sector de las tecnologías de información. Adelante, por favor. Y, bueno, también seguimos poniendo esta semillita con los veranos que tenemos para los niños que se llama Aporta Team, que ustedes, a lo mejor algunas de ustedes lo han escuchado. Nosotros recibimos fondos de Motorola Solutions Foundation y les damos cursos a los niños sobre programación básica, drones, robótica, ciberseguridad, IoT, entre otras cosas. Y esto hace, pues, que también generemos ese gusto por las carreras STEM desde los niños. Tenemos incluso grupos enfocados únicamente a niñas. En el área, actualmente, por ejemplo, hay un grupo con niñas en el área de ciberseguridad. Y, pues, todos estos niños van creciendo y la idea es que cuando tengan que decidir sobre alguna carrera, elijan una carrera STEM. También tenemos un grupo, aquí les puse una foto de un grupo de chicas, bueno, mujeres de diferentes edades que por la pandemia tuvieron que dejar sus trabajos por motivos de cuidar a sus hijos o cuidar a algún enfermo. Y ese grupo lo tomamos para que estudiaran, les dimos una, pues, vamos a decirlo así, certificación porque fueron varios meses en programación. Y este grupo de mujeres, ahora sí que eran profesionistas de otras áreas, la única característica es que por algún motivo dejaron de laborar. de laborar, perdón, se tomaron, se les capacitó y cuando se terminó el curso, se iniciaron sus labores en alguna empresa de tecnologías de información. Entonces, esto, ellas mismas dijeron, pues, les cambió la vida totalmente. Ellas venían algunas de otras, la mayoría venía de otras áreas. Y a la hora de encontrar en las tecnologías de información, pues, ese campo para desarrollarse, les cambia la vida. Y ustedes saben que cuando tú cambias la vida de una mujer, no cambias la vida de una persona. Cambia la vida de, pues, de todo su alrededor. Entonces, tuvimos este ejercicio con estas chicas y, de hecho, ¿le podemos dar a la siguiente, por favor? Bueno, también aquí tenemos algunos ejemplos de que hacemos con Accenture, por ejemplo, la hora del código. Y, de hecho, jacatones también. Pero aquí les quiero mostrar esta foto, pues, que es con el alcalde Luis Donaldo Colosio. Tuvimos esta entrega de diplomas a estas chicas. Y, finalmente, la idea, pues, es que ellas estuvieran capacitadas, pues, en estas áreas para que puedan desarrollar, pues, alguna actividad en las empresas de tecnologías de información. Y, nuevamente, les digo, no hay barreras, no hay límites, porque estas chicas, pues, eran algunas, eran madres solteras, mamás con varios hijos. Y todo ese tema, algunas tenían otras diferentes capacidades. Para ninguna de ellas fue limitante, porque tomaron la capacitación en línea muchísimas horas. Algunas las tomaban con sus bebé en brazos, otras con hijos corriendo. Sin embargo, terminaron toda la capacitación y, finalmente, pues, están laburando en alguna empresa de tecnología. Y, bueno, cada vez más aquí también ustedes ven fotos donde estamos invitando a mujeres a que den su testimonio de vida en las áreas de tecnologías de información para que puedan invitar a otras chicas a, pues, a unirse nuevamente a este gran sector a través de las capacitaciones, a través de eventos, a través de algún networking, porque a veces, pues, eso jala mucha gente. Pero la idea es que se unan a estas empresas que, finalmente, pues, está cambiando toda la economía mundial. Adelante, por favor. Bueno, y aquí, este, pues, ya, creo que ya no me queda mucho tiempo. Aquí yo les traía un poquito de lo que somos. Somos una asociación civil sin fines de lucro y apoyamos a las empresas de tecnologías de información, pues, a que crezcan en temas de empleo y en temas de facturación. Y, pues, específicamente nuestra visión es ser un clúster líder a nivel internacional y buscamos ser, junto con otras organizaciones como nosotros, otros clústers que están alrededor de todo nuestro país, buscamos ser el sector de mayor crecimiento en México. Dicen los expertos por ahí que tarde o temprano todas las empresas, todas, todas, hasta el señor de los tacos va a ser digital. Así que somos, pues, un sector pujante. Y, pues, finalmente quiero cerrar que con todo este tema del news sharing que ustedes han estado yendo, al menos aquí en el norte del país, en México, todas las conferencias, noticias, todo lo que sale está enfocado al news sharing. Y, bueno, pues, finalmente yo quería darles este mensaje que con este boom del news sharing que está llegando a México tenemos una gran oportunidad y tenemos gran oportunidad como mujeres de estar en este gran sector. lo único, pues, es que hay que prepararnos, capacitarnos y enfocarnos hacia lo que realmente buscamos.